Hola a todos, soy Tap y hoy os traigo una guía completita para el mago de Waterdeep. Y es que Gale tiene un potencial para ser una fuente de daño brutal en vuestro grupo, además de tener uno de los desarrollos como personaje más top del juego. ¿Listos? Pues vamos allá. A Gale lo podemos reclutar en este punto de teletransportación, rescatándole con una tirada al quedarse atrapado en el mismo. Después, él mismo se ofrecerá para buscar un curandero junto a nosotros, para quitarse el renacuajo y se unirá al equipo. Pasemos ahora a los niveles 1 al 6, que son los que subiremos en el acto 1 del juego. A nivel 1 de mago os aconsejo el truco de amistad, sobre todo si vais a jugar con Gale como personaje principal. Esto ayuda mucho en las conversaciones. Para los conjuros sí o sí hay que llevar proyectiles mágicos, ya que son el conjuro más importante de esta build. También escogeremos escudo, que nos ayudará muchísimo para evitar daño durante toda la run. En cuanto a las características, las dejaremos de la siguiente manera. La fuerza al 8, la destreza al 15, la constitución al 16, la inteligencia al 17, la sabiduría al 8 y el carisma al 8. Pasando ahora a nivel 2, toca escoger subclase de mago. Y para Gale, en mi opinión, la que más le pega es un mago de evocación. Con esa subclase, nuestros conjuros de evocación, como una bola de fuego por ejemplo, no harán daño en área a nuestros aliados, ni tampoco a nosotros mismos. Por lo que podremos lanzar cualquiera de ellos delante de un grupo de enemigos, sin tener miedo a dañar a nuestros aliados por el camino. A nivel 4 conseguiremos una nueva dote, y para el acto 1 queremos combatiente con dos armas, que nos permite llevar un arma versátil a cada mano, y además nos da un punto de chapa. Esto es fundamental para la build, ya que llevaremos una espada muy especial y un par de bastones muy rotos, que veréis luego en los objetos. A nivel 5 pasamos a desbloquear el contrahechizo y la bola de fuego. Estos son un must para cualquier build de mago. Por último, a nivel 6 conseguiremos la habilidad de truco potente, con lo que nuestros cantrips a partir de ahora se ven potenciados y son imposibles de esquivar por completo. Pasemos ahora a los objetos que podemos llevar en el acto 1. Lo primero que podemos conseguir son los maravillosos brazaletes de defensa. Estos nos darán dos puntos de chapa mientras no llevemos ni un escudo ni una armadura. Genial para esta build. Estos se pueden conseguir en la aldea Marchita, cruzando al sótano de esta casa que tenemos justo al lado del teletransportador. Ahí tenemos que apartar estas cajas y accionar una palanca, lo que abrirá un corredor secreto. Al final de este encontraremos un espejo mágico, al cual tendremos que convencer de una manera u otra para que nos deje cruzar. Ahí encontraremos este cofre que contiene dichos brazaletes. El siguiente objeto que necesitaremos será nuestro bastón. Este lo podemos conseguir en el remanso de Wook en donde la casa en llamas. Si rescatamos al NPC que está en su interior, conseguiremos un bastón de recompensa. Este otorga dos cargas eléctricas por cada conjuro que impacte en el enemigo, lo que tiene un combo brutal con los proyectiles mágicos, ya que cada proyectil cuenta para esas dos cargas eléctricas. Pasando ahora al Underdark, encontraremos ahí dos objetos. Los ven del mismo personaje en la colonia Micónida. El primero es la chispa psíquica, que nos bufa los proyectiles mágicos aplicando un dardo más a cada vez que lo lancemos. También vende la resucitadora, una diadema que nos dará 3 puntos de vida extra cada vez que consigamos cargas eléctricas. Cuando tengamos ambos, marcharemos a por el objeto más importante de la build, una espada que podremos encontrar en esta zona del mapa. Dicha espada debe ser impregnada de sangre para poder sacarla de la roca, o también se puede hacer a fuerza bruta. En cualquier caso, una vez la consigamos, nos la pondremos en nuestra mano izquierda. Se trata de Fallar Alube, una espada versátil con una habilidad que comba de manera brutal con los proyectiles mágicos, ya que su versión de melodía llamada Chillido, crea un área alrededor que afecta a los enemigos con un dado de 4 cada vez que reciben daño. Esto quiere decir que cada proyectil de los proyectiles mágicos mete un dado de 4 adicional, además del daño de las cargas eléctricas del bastón que ya tenemos. Lo cual en combinación es una locura, pero nada que ver con lo que podremos llegar a hacer al final de esta build. Vamos ahora a Greenforge, donde podemos encontrar dos objetos más. El primero es nuestra túnica, la cual podemos encontrar siguiendo este recorrido que veis en pantalla, pasando por donde los roces, superando unas trampas, y con un buen paso brumoso, llegando hasta el final al otro lado de esta verja, donde encontraremos un cofre. En dicho cofre encontraremos la túnica llamada Muro Eléctrico de Protección. Con ella tendremos un punto más de chapa siempre que tengamos cargas eléctricas encima, además de que mejora la clase de dificultad de nuestros conjuros. En general, hacemos más daño. Por último, donde Nere podemos conseguir las botas nocturnas destrozadas. Estas las llevaremos durante toda la rune, ya que nos da un paso brumoso sin tener que lanzar un espacio de conjuro. Pasemos ahora las misiones Romance y Movidas de Gale en el Acto 1. Y es que nuestro mago favorito tiene un problemilla que le obliga a consumir ítems mágicos cada cierto tiempo. En concreto, un total de 3 durante el Acto 1. Al darle dichos objetos, subirá mucho nuestro nivel de aprobación con él. Y por cierto, los objetos no tienen por qué ser muy buenos. Buscar cualquier objeto que tenga una habilidad y se lo podéis dar de comer. Por cada objeto mejorará mucho la relación que tenemos con este personaje. Para cuando le deis 3 de estos ítems y superéis la batalla de los Goblins en la arboleda, deberíais poder empezar el romance con él, si así lo queréis. Pero en cualquier caso, hasta el Acto 2 tenéis tiempo para ello, ya que será en dicho acto cuando éste se proyectará en el campamento y os pedirá que le vayáis a ver. Será en este momento cuando realmente podáis empezar dicho romance y conocer a Gale en profundidad. Por lo demás, en el Acto 3, Gale se mostrará interesado en un libro en concreto. Y como conseguirlo se torna bastante coñazo, os traigo una guía para que no tengáis que sufrir mucho. Dicho libro se llama Los Anales de Krasus, y para conseguirlo tendremos que visitar la tienda de artículos de hechicería. Una vez allí nos meteremos en este despacho, donde accionaremos este libro y abriremos un portal. Al cruzarlo llegaremos a esta zona, donde encontraremos tres puertas, que a su vez llevan a tres puertas más y así en plan laberinto infinito. Por esa razón, voy a deciros cuáles tenéis que cruzar, una a una. La primera puerta que hay que cruzar se llama Silverhand. La siguiente es la de abjuración. La tercera es plata, tras la cual encontraremos una palanca que debemos accionar. Luego volveremos por la puerta llamada Demonio. Esto abrirá la bóveda de Krasus, y al final de esta encontraremos el libro que venimos a buscar. Lo que ocurre a partir de aquí, pues os lo dejo a vosotros para evitar spoilers. Pero con esta guía al menos podéis completar la historia de Gale en el acto 3, ya que es fácilmente perdible. Vamos ahora con los niveles 7 al 9, que son los que subiremos en el acto 2 del juego. Y es que a nivel 7 conseguiremos la Tormenta de Hielo, uno de los conjuros en área más poderosos de la escuela de vocación. A nivel 8 conseguimos Nueva Dote, y por fin es el momento de subir la Inteligencia al 18 y la Destreza al 16. Por último, a nivel 9 conseguiremos más espacios de conjuro, y es un momento perfecto para que coloquéis bien los conjuros preparados que lleváis aprendidos hasta el momento. Ahora hablemos de los objetos que conseguiremos en el acto 2, que son pocos pero súper importantes. Se trata de un combo de dos anillos. El primero se puede encontrar en la Posada de la Última Luz, en el sótano. Ahí solo tendremos que seguir los pasos que estáis viendo en pantalla. Esto os hará llegar a un cofre, donde tras abrirlo encontraremos el anillo llamado Anillo de Destellos. Este anillo creará un orbe radiante encima de los enemigos cuando les ataquemos con un conjuro. Y aunque os parezca una chorrada, esto tiene un combo brutal con otro anillo. Dicho anillo se consigue en la Ordalía de Char. Está en la zona de aquí, tras una puerta que te pide nada más ni nada menos que un 30 para abrirla forzándola, así que mucha suerte y mucha paciencia. Se trata del anillo llamado Brillo Despiadado, que hace dos puntos de daño radiante a cualquier enemigo al que ataquemos si este está iluminado por una fuente de luz. Es decir, que cada proyectil mágico mete dos puntos de daño extra. Y creo que ha llegado el momento de enseñaros un ejemplo de todo el daño que podemos hacer con un buen combo de proyectiles mágicos. Brutal, ¿no? Pues ahora vamos a por los niveles 10 al 12, donde nuestro colega Gale se va a poner mamadísimo. Y es que a nivel 10 de mago de evocación conseguiremos evocación potenciada, con lo que a partir de ahora aplicaremos nuestro modificador de inteligencia al daño de nuestros conjuros. Esto, sin ir más lejos, dopa muchísimo tanto los proyectiles mágicos como la bola de fuego. Y creo que con eso lo digo todo. A nivel 11 conseguiremos varios conjuros más. Aprovechar para poneros los que más os gusten. Por último, a nivel 12 conseguiremos una nueva dote, y llegaremos por fin a 20 puntazos de inteligencia. Ahora, vamos a por los poderosísimos objetos que podemos conseguir en el acto 3. El primero que podemos conseguir son los guantes del poder arcano. Estos potenciarán muchísimo las tiradas de ataque de todos nuestros conjuros. Para conseguirlos tenemos que cumplir la misión de Lucrezia en el Circo de Rivington. La cual os dejo por aquí, ya que le tengo un vídeo totalmente dedicado que os puede servir de guía. Aunque también os admito que hay otra opción, que es robarle dichos guantes. O por qué no, matarla y lutearlos. Al final, depende de vosotros, a vuestro gusto. Lo siguiente será conseguir nuestra capa, la cual venden en la tienda llamada Pacto con el Diablo. Se trata del Manto de la Ordimbre, y es la mejor capa para cualquier lanzador de conjuros de todo el juego. Cerca de ahí podremos conseguir también la Capucha de la Ordimbre, en esta mansión que os muestro en el mapa. Ahí nos encontraremos con este simpático esqueleto, que vende varios objetos muy interesantes. Pero para esta build queremos esta capucha, que mejorará enormemente la clase de dificultad de salvación de nuestros conjuros. Y es que a juego con esta capucha, queremos también el pedazo de túnica y bastón que podemos encontrar en la Torre de la Roacan, en artículos de hechicería. Para ello, deberemos cruzar este portal blanco, llegando a dicha torre. Acto seguido, tendremos que bajar por estos muebles flotantes, hasta el piso inferior. Una vez allí, llegaremos y destruiremos esta barricada para cruzar a la terraza de la torre. Ahí encontraremos una mochila, con una poción que nos permitirá ver objetos invisibles. Así que de una nos la vamos a tomar, y acto seguido haremos clic en este botón de urdimbre. Esto nos teletransportará a la zona inferior. Y al tomarnos dicha poción, podremos ver los dos objetos que venimos a buscar. Para levantar el campo de fuerza que los protege, solo tendremos que accionar las palancas superando una tirada de inteligencia. Lo cual no debería ser difícil si vamos con Gale. El primer objeto es el manto de la urdimbre, que nos da dos puntos de chapa así por la cara, y mejora tanto las tiradas de ataque como las de dificultad de salvación de nuestros conjuros. En resumen, hacemos mucho más daño. El otro objeto es el bastón legendario llamado... Marco o no sé qué. Este es un bastón que nos permite imbuirlo de cualquiera de los elementos existentes en Baldur's Gate 3, tales como el rayo, el fuego, el ácido... Hay varios, y todos están muy bien. Pero para esta build, yo recomiendo usar el del rayo. Por último, vamos a volver a las bóvedas de artículos de hechicería, para encontrar un objeto muy especial que a Gale le vendrá genial. Esta vez iremos en dirección contraria. Ahí encontraremos una puerta oculta. Yo ya la abrí en este vídeo, pero solo tenéis que hacer clic en este botón de aquí para poder abrirla. Cruzaremos la puerta, y detrás nos esperará un objeto tremendamente poderoso, llamado la estratagema final del Caballero Rojo. El cual no es ni más ni menos que un conjuro que podemos aprender si somos un mago. Y preparaos para flipar, porque esto es una versión mejorada de los proyectiles mágicos, que meten de 8 a 18 puntacos de daño cada uno. Con esto, podéis hacer locuras de las buenas, y prácticamente no hay nada que supere el daño de este conjuro. Funcionan igual que los proyectiles mágicos, y no pueden fallar. Así que ale, a disfrutar. Ahora, ¿qué os parece si os muestro el poder de este mago de Waterdeep en su máxima potencia? ¿Listos? Pues vamos allá. ¿Sí? Siempre te observaste, asaltando a alguien. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!